Condenaron a los responsables del crimen de Lidia Cabrera. La justicia encontró culpables a los vecinos policías que asesinaron salvajemente a la mujer en barrio Joffre Sud en diciembre de 2020. Este es uno de los temas principales de la presente edición de Darteven Noticias. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Muy buenas noches para todos y bienvenidos a la edición central de Darteven Noticias. Conocemos a continuación los principales temas de la jornada. Detuvieron al sospechoso de las amenazas en el hospital Eva Perón. Se trata de un hombre de 26 años apresado en barrio José Ignacio Díaz por supuesta autoría del delito de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego a médicos de ese nosocomio. Es el segundo aprendido por el hecho. Se dio el piso y se hundió la cámara séptica del Colegio Jóvenes Argentinos. Cinco alumnos de segundo año cayeron al pozo de dos metros de profundidad lleno de líquidos cloacales. Los estudiantes perdieron sus útiles, la ropa y celulares. Padres y madres reclaman mejores condiciones edilicias del Instituto de Barrio Jardín Espinosa. Simulaba hacer delivery para robar. En barrio Altos de General Paz, la policía detuvo a un hombre de 43 años en una moto con caja de delivery que intentaba robar la rueda de un auto estacionado sobre la calle Ucrania. La secuencia quedó grabada en las cámaras del 911. Se secuestró la moto, una llave cruz y otras herramientas. Sin luz en Rancagua, vecinos de la zona reclaman por el alumbrado público que dejó de funcionar hace varios días atrás. Esto sucede en la avenida Rancagua al 3600, a metros del CPC y del acceso recién inaugurado de la avenida Circunvalación. Los casos de dengue en aumento. En Córdoba se confirmaron 530 casos de dengue, lo que significa una suba del más del 100% que la semana anterior. Las autoridades advirtieron que hay casos aislados en 68 barrios de Córdoba capital. Internaron al Papa Francisco en Roma. En un principio era para someterse a controles médicos. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que padecía una infección respiratoria. Según informaron desde el Vaticano, permanecerá varios días internado y suspendieron toda su agenda. Los médicos, los pacientes, estamos todos encerrados, por favor, mándenlo. Médicos y pacientes entre balas. Esto ocurrió en un centro de salud de Rosario, en medio de una fuerte pelea entre vecinos. La disputa por un caballo terminó en tiroteo entre las bandas frente al hospital, por lo que el personal de salud y los pacientes se tiraron al piso. Yo no violé. Yo no abusé. Jay Mamón rompió el silencio. En sus redes sociales, el conductor realizó un descargo tras ser acusado de abuso sexual contra un menor. Negó los hechos y sentenció. Yo no violé, no abusé y no drogué a ninguna persona jamás. Y durante el día de hoy se llevó la última jornada del juicio por el crimen de Lidia Cabrera, esta vecina de barrio Joffre Sud, que durante diciembre del 2020 fue asesinada por sus vecinos. En la jornada de hoy, la justicia de Córdoba condenó a Roque Bonaldi, de 59 años, y a su hijo Leonel Bonaldi, de 28 años. Ambos recibieron una pena de 25 y 22 años de prisión, respectivamente. La Cámara XII del crimen los encontró culpables de haber asesinado salvajemente a Lidia Cabrera, en el marco de un enfrentamiento de larga data en la puerta de su casa de barrio Joffre Sud, de la ciudad de Córdoba. Una pareja de jubilados dejó Villa Carlos Paz para mudarse a Tanti, en busca de tranquilidad. Pero lo que sucedió en las últimas horas terminó con la paz que estaban buscando. Claro, delincuentes aprovecharon que la casa donde ellos vivían se encontraba sin nadie, hicieron un boquete y se llevaron absolutamente todo. Los delincuentes aprovecharon ese momento que la casa estaba vacía y primero intentaron ingresar rompiendo una reja. Al no poder, optaron por hacer un boquete en la pared, ya que la casa es prefabricada. Se llevaron de todo, ropa, calzados, dinero en efectivo y hasta los anteojos recetados. Desde la policía les dijeron que no pueden hacer absolutamente nada porque tienen un solo móvil policial. Cambiamos de tema ahora y nos referimos a la reunión que mantuvo en el día de la fecha el presidente de la nación, Alberto Fernández, junto a Joe Biden en la Casa Blanca. El presidente mantuvo este encuentro junto a su par de los Estados Unidos, a quien le pidió apoyo en medio de la crisis que atraviesa la Argentina, solicitando mantener el respaldo del Fondo Monetario Internacional. El mandatario nacional expresó su condena a la guerra de Ucrania y Rusia y advirtió por la sequía histórica en nuestro país. Se va terminando esta semana y se va terminando el mes de marzo, donde hemos tenido un poco de todo. Viento norte, viento sur, frente frío en el día de hoy, miércoles, en la provincia de Córdoba. Y ya de cara al viernes se viene otro bajón de la temperatura. El otoño que pisa fuerte y así se viene el tiempo para las próximas horas en la ciudad capital. Bueno, momento de decir adiós en Darteve Noticias, pero antes les recuerdo que pueden darse una vuelta por dartevenoticias.com.ar y aparte nos encuentran en todas nuestras redes sociales, también bajo el mismo nombre, es decir, como Darteve Noticias. Les deseo que descansen, que tengan un excelente final del día miércoles y nos reencontramos el viernes al cierre de la jornada para realizar juntos Darteve Noticias Edición Central. Que descansen y muchas gracias. Darteve Noticias Edición Central